Empanada, empanada, rica la empanada, empanada hija de perra, rica la empanada Empanada, empanada deliciosa Empanada, empanada, rica la empanada, empanada hija de perra Hija de perra La más inmaculada entre todas las inmaculadas No, a quien chucha de la mano No, a quien chucha de la mano Quiero escenar mi nueva vagina de casada No, a quien chucha de la mano Jugar para mirar, jugar para mirar, para mirar El día en que me casé con caballo No, enamorada, hija de perra Quiero escenarme, emborracharme Jugar y olvidar, jugar y olvidar, jugar y olvidar Uy, pero qué deliciosa Quiero enseñar a esa vieja esperanza Hola Te ayudan a sacar esa piel Bien, que deliciosa No, la caballo No, la caballo de muestra Cállate, ¿qué te pasa con chucha de tu madre? No, la nerviosa Cállate Cállate No, ni a quien te venda Hasta la pena ¡Cállate No con el dinero Cállate Cállate Suorhua A este beia Será tomado Por todo el mundo En el movimiento Arruido era un go gotol Con la clumpud Contrabas ут ¿Qué es todo el rey que quiero? ¿No me ayudas a buscar este rito? ¿Algo? ¿Por acá? ¡Defíjeme tus ojos! ¡Ese simiente! ¡Haremos una gran fiesta! ¡Una enorme fiesta! ¡La más dura entre las duras! ¿Lo que es amor? ¿Cómo no va a ser amor? ¿Qué sabes tú? ¿Lo que es amor? Voy a seguir humillándome Y voy a dejar que mi ama me escupa, me pegue Que haga conmigo lo que quiera ¿Me escuchaste? Y te estaba esperando Preciosa hija de perra Preciosa hija de perra